Top 6 Lanzan polémicas parodias de TUSA hablando de la emergencia sanitaria. Hola, les comento que a 5 meses de su lanzamiento, Karol G continúa disfrutando de la difusión de su tema viral TUSA, el cual ha causado una gran sensación en América Latina y otros países. La famosa canción de Karol G ha motivado a varias personas que decidieron aprovechar su éxito y popularidad, pues es el tema del momento. TUSA ha inspirado coreografías, retos en redes sociales, además muchos famosos como Dana Paola se han dejado ver disfrutando de la canción y hasta han surgido nuevas versiones. Por ejemplo, la cantante y actriz Laura León lanzó una nueva versión de TUSA con ritmo de cumbia y merengue, la cual encantó a los fans e incluso la misma Karol G admitió que le gustó mucho la versión de Laura León y le mandó un mensaje. Sin embargo, la última versión de TUSA causó polémica, ya que con la misma música la letra fue modificada para adaptarla a los acontecimientos de salud causados a nivel mundial por el COVID-19 mejor conocido como coronavirus. El influencer dominicano Karasaf lanzó su versión, la cual supera un millón de vistas en YouTube. Una parte de la letra dice así. Esto está que asusta, lo dicen las noticias que el coronavirus abusa y a todo el mundo quiere infectar. Cero besitos, cero abrazos, dicen los médicos, cero contactos, siempre manitas limpias, salude con los pies o baje el casco, dice la versión del dominicano. Pero esa no es la única versión que ha modificado el tema original de Karol G y Nicki Minaj. Esencia Radio compartió un video titulado TOSA Coronavirus, una parodia de TUSA, y dicen Esta canción está hecha desde el máximo respeto hacia todos los afectados por el coronavirus. Nuestro objetivo es dar un punto de humor a esta situación crítica que todos estamos viviendo. Desde Esencia Radio queremos dar nuestro sincero apoyo a los infectados y sus familias destacan. Las canciones se han viralizado en redes sociales donde han recibido comentarios a favor y en contra. Algunos comentarios mencionan, el mejor remedio es la risa, siempre es bueno reírnos en medio de tanta tristeza. Dios, qué buena está esa nueva versión de Karol G y Nicki Minaj. Muy buen video, me sorprende que hayas hecho tan buena parodia por Narah. Son algunos de los comentarios positivos al respecto. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Debido a la gravedad del asunto y la cantidad de vidas que el nuevo coronavirus se ha cobrado, la Organización Mundial de la Salud declaró su expansión como una pandemia. En redes sociales, las críticas contra los temas mencionan. No deberían jugar con esto. Estas personas se pasan de la raya burlándose de algo tan delicado. ¿Cómo hay personas que algo tan preocupante lo toman en juego? Esto no es de juego, es un virus muy maligno. Muy lamentable todo esto y esta gente que no tiene corazón. Son algunos de los comentarios en contra. Y bien, ¿qué piensas de estas parodias del tema Tusa? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.